Oye, unete y baila con agrupación noventa, noventa grado Me miras con la duda en la cara y algo interviene tu voz ¿Tienes miedo? ¿Estás fría? Por favor, cuéntame por qué el cambio no entiendo la razón Me dices que ya no te importó, que los días son solo míos Que en las noches llego tarde sin llamar y que hay alguien que te espera con rosas al sol ¿Cómo no te voy a querer? Si poblaste mi alma de caricias ¿Cómo no me vas a importar? Si todo el tiempo estás presente ¿Cómo no te voy a querer? Si hasta el viento me canta tu nombre ¿Cómo no me vas a importar? Si eres como el mar que me sonríe Como un agua que descalma mi ser Y mueve, mueve tu tardera Y mueve, mueve tu sutura Noventa, noventa grado Me dices que ya no te importó, que los días son solo míos Que en las noches llego tarde sin llamar y que hay alguien que te espera con rosas al sol ¿Cómo no te voy a querer? Si poblaste mi alma de caricias ¿Cómo no me vas a importar? Si todo el tiempo estás presente ¿Cómo no te voy a querer? Si hasta el viento me canta tu nombre ¿Cómo no me vas a importar? Si eres como el mar que me sonríe Como el agua que descalma mi ser Si eres como el mar que me sonríe Como el agua que descalma mi ser Porque lo hicimos y ahora nadie nos puede parar Agrupación noventa, noventa grado Noventa grado 0.139 Organizadora Respiración noventa Ser mainos Coraz Noventa grado Gracias.